Está más entretenido eso que hablar de la Janine. ¿Te enojó la Janine? ¿Cómo se llama la Janine? Que está en el otro canal. No me acuerdo. ¿La Janina? No, no me voy. Se enojó. Se enojó con nosotros. Usted y ahora sí que te hace enojar de nuevo. ¿Qué dijo Janine? ¿Qué tienen estas señoras? Dijo que quieren hacerse publicidad con nosotros. Ay, dije yo. ¿Qué estará fumando? Dije yo. ¿Qué estará fumando? ¿Qué sé yo? Nosotros vamos a olerse. No es cosita, es coseta. ¿Te que teta? No. Entonces, ¿de quién vais a hablar de ella? Una vez. Podría hablar dos días, pero no una semana completa ni seguir para adelante. Entonces.